La casa bienvenido y este aplauso para ustedes dice Por novena bien, bien de perfume, Dios santo Vamos a conocer los integrantes de típico urbano Primero por acá un bonitillo Ari, voy a describir a los muchachos por favor Mira, aquí arrancamos con un bonitillo con barba Aquí es para todos los gustos, esta tiene un ching de barba Tu nombre mi amor? Yanis Yanis? Ay Dios, my goodness También hay otro bonitillo con los pelos paraditos Está como la punta del colín en la baqueta Tu nombre? Sebastián Sebastián el Sebas Ay que chulo Y por allá el que parece William Levy Vesió un perfume de cartera Mini Tu nombre mi amor? Henis Swing Como? Henis Swing Henis Swing Ay Acordeonista, durísimo O acordeonero, como lo dicen por allá por favor Pero esos son sus nombres reales? O ustedes lo quejeron después de allá? De verdad tu eres Carlito y mira que es bestia ¿Eso es tu nombre real? Es reales? Ah bien Bueno yo soy los chicos de Típico Urbano Que tiempo tiene este proyecto ya en la ciudad de Nueva York? Henis Swing Ya apenas tenemos 5 años trabajando Usted se ve jovencito ya claro porque arrancaron Si no es que... Echaron la pluma fue ahí Tu sabes que nosotros fuimos los primeros allá en Nueva York De la nueva generación se puede decir Si porque me han dicho que... Y he sentido otra vez en las redes sociales que hay una fiebre típica en la ciudad de Nueva York Como otras agrupaciones también Si Están ahí vamos a hacer mención de otra vaina Está Max Banda también Exacto Estaban picando como el sol Y el tipo urbano ya se vio a conocer entonces con el coco ya Arrancó la pegada de ustedes Un relajo fue eso Bueno dale ahí con el coco Con una versión típica que le hicieron los muchachos De este... Hip hop Es un hip hop Como dice un hip hop Como que está ladrando Ja 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 Dime ahora lo de mi hermano Yo yo Dejalo aprieto Dejalo aprieto en el micrófono Aquí yo tengo Quien te Performa Dime ahora Te voy a hacer Más de nuevo Ponte el cuadro Cada vez que traje Cuándo que se va a tener un mierda Deje de nuevo Deje de nuevo De nuevo Deje de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Te de nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, son criados de Nueva York también, manejan el idioma, están haciendo exactamente, puedes hacer con el Spanglish y todo eso. Ah, porque yo hablo de inglés, Goldy. Ah, pero baja, Pio, ¿verdad? Ay, Dios, pero ya es la vaina. Pero vamos a interpretarlo en inglés. ¿Cómo interpretarlo en inglés? Sí, pero claro, Pio. Claro, bien, la traductora ya viene a preguntar para cuál de los tres, Pio. Para cualquiera que la coja yo entienda, cuando yo hablo en inglés, ¿sabes a quién yo le doy preguntar? Dale, claro. ¿Quién le pregunta? Oh, what is taking my helmet flown, Barack Obama going to stand, kaboom. Ok, mira, pregunta aquí el Pio, que si ustedes le tienen audiovisual a la nueva canción. No era en inglés. Sí, esa es la traducción de lo que él dijo. Eso fue lo que yo dije. Respondan, que ella es mi traductora. ¿Tiene video? Bueno, bueno, parte. No, respóndenme en español para el público que te escucha. Bueno, para el tema de perdóname, si tenemos un video que hicimos allá en Nueva York. Y gracias a Dios la gente lo ha acogido de una muy buena forma. Una buena acogida. Perdóname. Qué bueno. Perdóname. Este YouTube. ¿Eh? En cuatro estados, tapi me dicen que hay. Sí, sí. ¡Tapi me gana el cuarto! Álvaro. Típico Urbano, perdóname. Otra pregunta Otra pregunta, ok Iphone file, Steve lleva microsoft window powerpoint Que ustedes quieren alcanzar ahora Iniciando su mediatura Aquí en República Dominicana Hacia donde quieren arrastrar al público Con típico urbano Bueno eh, respondiendo a la pregunta de ustedes Yo pienso que Nuestra música típica hace falta Más música inédito Para Alcanzar otros Es un aplauso Un aplauso Eso está ocurriendo No solamente con los típicos También por ejemplo con la salsa dominicana Por eso es que nosotros los dominicanos Somos gente educada Podemos sentarnos en la casa Y escribir una canción No tenemos que editar montaje Y comer en el 80 O un vallenato O mire ese escritor por ejemplo El Alfa Es duro escribiendo Si Dos letras Dos palabras Y una edición El 60 de la mañana De que Fina 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 Mechones Contacto con ustedes en redes sociales Como la gente también puede descargar Todos estos temas que están promocionando Y ya que tienen su carpeta musical Ok En Instagram Estamos Típico Rayita Bajo Urbano Facebook Típico Urbano Twitter Típico Rayita Bajo Urbano Esas son nuestras redes sociales Y para contrataciones Pueden llamar al Melvin Se llama Melvin Santana O sea viviente Ocho cero nueve Seis noventa y siete Cuatro cero cero nueve Ocho cero nueve Ocho cero nueve Seis noventa y siete Cuatro cero cero nueve Y también Eh Para que ustedes sepan Que nosotros venimos con el grupo entero En febrero En febrero vienen de gira a tocar Atención Tenares Que el diecinueve de febrero Estamos en Tenares Con el cumpleaños DJ Stenderman A DJ Duke Crazy también Que estará acompañando Concon allá Concon Entertainment Que es el presidente de la compañía Tu sabes porque le dicen Concon Ari verdad Por que que le dicen Oh el Greda de hecho Que te amigos Un rapador Rampador También el seis de febrero Estaremos en Penhouse Acortesía de Melvin Santana Y Vito Torres Eso es junto a banda real en Penhouse Y también el trece de febrero Estaremos en En el Higua En los Higua Y estaremos también Acompañando a Típico Urbano Junto a Paniagua El chiquitito Y Giovanni Polanco Un tripletazo Celebrando San Valentín Ya lo sabe, lléveme contigo Ay, bueno, bueno Pues nada, muchachones, muchísimas gracias por Madrugar y visitarnos acá Y en febrero la gente puede disfrutar Más de Típico Urbano Una vez más el teléfono de mi hermano Melvin Santana, usted quiere tener a Típico Urbano